¡Hola! Bienvenidos a su sección en las noches de luna. Hoy me encuentro en las ferias y fiestas del Socorro. Acompañando a una bella orquesta como lo es Terranova. Hablamos con su director, Julio Peña, y esto fue lo que nos contó. Nos encontramos con Julio Peña, director del grupo Terranova, que nos va a hablar un poco sobre su orquesta. Hola Julio y bienvenidos. Cuéntanos, ¿por qué es Terranova? Bueno, Terranova quiere decir Tierra Nueva. Es un nuevo estilo de merengue romántico. Y es lo que ha hecho que la gente, que nuestros seguidores, conviertan a la música de Terranova en clásicos, como Revivir el Amor, Vuelve a Soñar, Amantes de Verdad, una canción. Entonces, muchas gracias a ustedes y a toda la gente del Socorro por apoyar nuestro estilo y por tenernos acá en la feria. Yo soy fan número uno en Terranova y mi tema principal es Revivir el Amor. Me encanta. Bueno, cuéntenos un poco también, ¿cuántos años lleva Terranova? Terranova lleva 20 años de fundada y profesionalmente tenemos 15 años de tener la orquesta en el mercado discográfico, con el sello Codiscos. A partir de este año vamos a hacer el relanzamiento de 15 grandes éxitos, que son los 15 temas que han pegado. Esperamos que roten las emisoras y que ustedes, lógicamente, nos apoyen. Ahí estaremos siempre las fans. Bueno, por último, cuéntenos, denos tu opinión respecto a esto. ¿Qué le pareció el Socorro? Mire, estamos muy contentos de estar acá. Es un ambiente increíble. Esto no parece que fuera el Socorro, sino el Carnaval de Barranquilla. Qué rumba. La gente escucha al fondo. No paran de bailar. Nos piden la música, que toquemos más. Entonces, estamos acá para complacerlos y bendiciones a todas las personas que creen en una orquesta que es de Santander. Somos de Santander y, lógicamente, le damos lo mejor a nuestro público. Julio, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Queremos tenerlos más seguido acá en Santander para que todas las fans tengamos la oportunidad de seguirlos escuchando. Bueno, muchas gracias, bendiciones y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Dialogamos con Juan Carlos Ruiz, vocalista de esta bella orquesta y esto fue lo que nos contó. Me encuentro con Juan Carlos, vocalista de Socorro, que nos va a contar un poco su experiencia respecto a esta orquesta. Hola, Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en esta orquesta. Bueno, ya tengo algunos añitos, más o menos tenemos 20 años de estar en la agrupación, con algunos intervalos de tiempo, pero muy contento de estar aportando nuestro talento, nuestra energía a esta agrupación que ya es muy reconocida a nivel nacional. Bueno, cuéntanos un poco sobre los premios que ha tenido Serranova a nivel nacional. Bueno, de los principales, yo creo que lo más importante es el querido del público, ¿no? Bueno, que nuestros temas sean escuchados en la radio, que tengamos vigencia y ya como premio de festival, está el festival de orquesta de Barranquilla, con tres juegos de oro y otros juegos por participación. Pero, como te dije, lo más importante es que estamos todavía vigentes, este es el premio más importante. ¿Ya habían venido acá a Socorro o es la primera vez que tienen la oportunidad de venir? Claro que sí. Oye, que si habíamos venido a Socorro. Claro que sí, ya hace bastante, hace bastante tiempo habíamos venido aquí, bueno, había venido a Socorro. Bueno, yo estoy nuevo en la orquesta, pero estoy muy contento de visitar esta tierra tan hermosa, tierra santandereana, con bellas mujeres, aquí en el show de luna, en el show de luna. Bueno, en la noche de luna, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Julián. Juan Carlos y somos Serranova. ¿Ok? La bailarina nos contaron un poco lo que ha sido su aprendizaje en esta orquesta y esto fue lo que nos contaron. Estamos con Jessica y Nazaria que nos va a contar un poco sobre su experiencia. Y en esta orquesta, ahora que estoy en cuenta de su experiencia en esta orquesta. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad, la experiencia ha sido muy gratificante. Nosotros estamos bailando con la orquesta de Terranova hace dos años. Feliz, contenta y invito a todas las niñas que les guste bailar y que tengan el talento, que nos apoyen y que las puertas de Terranova siempre van a estar abiertas. ¡Venga, vamos a ver! 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 Para finalizar recordemos participar en todos estos eventos que se realizan en las ferias y fiestas. Y qué mejor que compartir con ortestas de muy buen talle nacional como lo es Terranova. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos mañana en una próxima emisión de su sección Las Noches de Lucha.